Obras y acciones. El Ejecutivo del Estado dio a conocer la creación del Instituto de Profesionalización del Magisterio Potosino, donde anunció la construcción de un edificio, con una inversión superior a los 13 millones de pesos en la primera etapa, en el que se brindará la capacitación a los profesores. Además, entregó 5.000 computadoras para trabajadores de la educación, todo ello con el objetivo de fortalecer la educación en San Luis Potosí, aspecto que ha sido fundamental en las políticas públicas de esta Administración. Gobierno del Estado. Un gobierno para todas y todos.